Cariaco es un laboratorio natural único en el mundo. Es un sensor, es un termómetro que nos permite medir los cambios. Tienen unos records, una de las grabaciones de cambio climático más importantes del mundo. Es una data muy importante en donde hay pruebas fidelignas de las cosas que están ocurriendo. Cariaco es un sitio donde se puede medir ese cambio y el efecto que tiene en las condiciones del mar. Testigo del cambio climático, la fosa de Cariaco. Cariaco